¡Buenos días! Os debo un vídeo de las rebajas pero es que tuve que sacar el vídeo corriendo corriendo del casquito nuevo para que lo vierais todas y estaba el de las rebajas en el horno así que os voy a enseñar lo que nos hemos comprado yo me he dado cuenta de que soy básica, basiquísima soy muy, muy básica ya veréis lo que me he comprado yo toda emocionada, de repente cuando estaba haciendo el haul de las rebajas digo, pero que básico es todo y que cómodo, que cómodo porque yo ya hace 3 años que no utilizo ni tacones, ni nada yo mis mallitas, mis vaqueritos, mis sudaderitas por cierto, esta es una de las que me he comprado pero ya las veréis os dejo con el vídeo, a ver si os gusta ¡Hola! vamos a hacer una paradita para un café y de rebajas a ver que vemos ¿qué quieres mirar? yo me gustaría yo no sé, quiero mirar tantas cosas que no sé a lo mejor luego no me llevo nada ¿y tú qué te vas a comprar? ¿tú qué te vas a comprar? ¿eh? ¿tú qué? ¿tú qué te vas a comprar? ¿un chándal? ¿sí? ¿un pijama? ¿todo eso te vas a comprar? ¿eh? ¿una chaqueta? nooo a ti ya te vas a comprar un casco nuevo ¡leches! ¡el chándal! ¡el chándal! sabéis lo que me ha pasado que tengo el cerebro gordo porque en vez de leer joyería he leído bollería y como íbamos a tomar un café he leído bollería estoy fatal las navidades me han hecho estragos os prometo que solamente me voy a tomar un café un café y ya nos ponemos al lío a ver qué vemos quién tiene cosquillas en la papadota 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 y tiene cosquillas en la papadota 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 ay 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 Uy, que me coma este morrisco Oye, ¿quién se ha hecho caca? ¿Quién se ha hecho caca? ¡Héctor! ¡Héctor es un cajón! ¡Cajón, cajón, cajón! Como dice mi madre Y como decía mi abuela Como come el mulo Se ha ido Sebas por un lado y yo por el otro ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Nosotros, que llevamos una bolsa entera llena De momento la parte de mamá ya está comprada Bueno, o no O a lo mejor sigo mirando un poquitín Ahora vamos a la parte de ellos ¿Eh? ¿Qué te voy a comprar? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres que te compre? A ver ese diente Vamos a ver cómo va ese diente Esa tortuga Esa lengua de tortuga Que me la como A ver cómo está el diente Uy, está a puntito Ay, estás a puntito de hacerte mayor A ver Vamos a ver Vamos a ver si enfoca esto A ver si podemos verte el diente, ¿vale? A ver cómo... Ay, que me coge Ay, que me coge Sabéis lo que me pasa Que ahora quiero cogerles ropita iguales Pero, claro Óscar ya me tengo que ir a la talla casi 4 Porque está muy grande 3-4 Y Héctor la 9 meses 9-12 meses Y no hay Porque, claro Lo que es de niño O sea, paso de niño a bebé Bebé, niño, niño, bebé Así que nada Sigo buscando cositas Lo que me gusta mucho, mucho, mucho De calidad y todo Y de calidad-precio Es Gap Me gusta un montón Llevo ahí algunas cosillas Seleccionadas para Héctor Para Óscar Porque tengo cosas para Héctor De Óscar Y están muy, muy bien De precio Y de... Las he utilizado un montón con Óscar Y están fenomenal De... La tela Así que, nada Voy a seguir mirando Luego cuando llegue a casita Os enseño Porque me he comprado Un montonazo de cosas Yo, un montonazo Tenía Una cosita que he cambiado Y... Y entonces, mira Es que, por ejemplo Para Héctor Me encantan estas cositas Estos conjuntitos así Yo no soy mucho de ropita suave Ni no me suele gustar mucho La ropita suave Pero mira esto Es que me encanta Lo que pasa Lo que pasa es que para Héctor Tengo muchas cosas de Óscar Entonces... Tengo muchas cosas Y no Porque Óscar enseguida Se puso una talla muy grande Y... De 9-12 No tengo tanto No creáis Mira esta Esta chaquetita Por ejemplo Para Héctor Me muero Bueno, mirad El panorama Es que no falla la mochila No falla la mochila Bueno, voy a seguir mirando Los ciudadanos Que siempre me he planteado Si comprarme un abrigo de porteo O no Porque mira Con Óscar No recuerdo haberlo necesitado Pero la verdad es que ahora Cuando voy a recoger a Óscar Cuando voy a llevarle y tal Pienso Pues me meto en la mochila Y con el abrigo Es que es un incordio Porque Él no le puedes llevar Con abrigo En fin Es un rollo No sé Me estoy planteando Si coger un abriguito de porteo Os voy a enseñar una cosa Ahora que soy adicta de Aldi Y es a esto Estas cremas Me vuelven loca Y... Te solucionan una cena Porque pones una cremita Una... Un purecito Una cremita Y haces algo a la plancha Y te ha solucionado la cena Y la verdad es que de valores Está fenomenal Y de ingredientes también Así que viva Aldi ¿Tú qué has cogido? ¿Café? Café, sí El señor del café Creo que le gusta el café Oye, ¿y tú qué? ¿Y tú qué dices? ¿Eh? ¿Tú cómo vas ahí? ¿Cómo vas? Oye, pues al final Sí que me ha cundido Me he comprado un montón de cositas ¿Os las enseño? Os voy a hacer un haul De lo que me he comprado Pero un haul Un poquito especial Así Primer modeli Primer modeli ¡Ah! ¿Os gustan? Primer modeli Esta sudadera Mola un montón Y ya veréis Lo que le voy a poner Le quiero poner una cosa aquí Y estos son pues unos tipo legging Así Unos mallitas tipo legging Pero estos duritos Duritos Que van fenomenal Primer modeli Primer modeli Y ahora Segundo modeli Casi igual ¿Verdad? Pero en blanco Bueno, esta lleva aquí como dos cositas Esta sudadera lleva aquí como dos cositas Y estos son igual pero en gris Que molan un montón Para llevarlos así Es que además da igual Porque lo puedes llevar con botas Lo puedes llevar con Con zapatillas Lo puedes llevar con todo Mola, ¿verdad? Y luego me he cogido esta camiseta Que también mola Un montón Esta camiseta mola un montón también ¿A que sí? Bueno, es un poco básica Pero la verdad es que te vale para todo Mola un montón Mola un montón No se lo voy a enseñar a Óscar Porque si no tenemos camiseta para rato Pero mira ¡Ah! ¡Cómo mola! Voy a poner el tercer modeli Amo las sudaderas de GAP Las amo Me encantan Bueno, estos vaqueros eran míos Pero Me encantan las sudaderas Porque me gustan Con vaquero Con mallas Con todo Hombre Es bonita, ¿eh? Y además Estaba a mitad de precio ¿A que mola? Ahora os enseño Lo que compro para los pequeñajos ¿Quién se ha despertado? ¿Quién se ha despertado por ahí? Oye Vaya sextorro Que te has echado, ¿no? ¿Eh? Ay, qué malito Ay, qué malito está Ay, qué malito Que llevas ahí ¿Es un coche? ¿Qué? Ah, ¿qué vas a hacer pis? ¿Eh? Nada, muy independiente tú, ¿eh? Ay, es muy independiente Va a hacer pis Y ya no me dice nada Él tira el solito De la cadena Tira el pis Hace pis en el orinal Tira de la cadena O sea Hace pis en el orinal Lo tira en el váter Y luego tira de la cadena El solito Con dos años y medio Ah, ¿para qué va a necesitar a mamá? Encima voy a ayudarle Y me dice No, vete, vete Y este niño, ¿quién es? ¿Qué haces tú ahí? ¿Eh? No te hagas el loco Que estoy hablando contigo Estos dos son de Gap Y súper bien Y este Es de De Freestyle Creo que es la marca del corte inglés La Freestyle Este también Este creo que han sido como 5,90 O una cosa así Oye Este han sido como 5,90 O algo así Y entonces he comprado Esto para Oscar Y un pijamita para Y un pijamita para Héctor Que ahora os lo enseño Y he cogido Este pijamita para Héctor Este Pero No sé si voy a tener Que ir a cambiarlo Porque lo he cogido Un poquitín a ojo Es de prenatal De allí del corte inglés Eh Lo he cogido un poquitín a ojo Y es un 6,9 Pero Ahora cuando He venido a casa Y se lo he puesto así Un poquito por encima Me parece que le queda Un poquitín pequeño Es un 68 centímetros Y No sé Igual se lo cojo En la 9 O sea En la 9,12 Que yo creo que le va a quedar mejor Así que nada Esas han sido nuestras compritas Si queréis que os diga Algún precio o algo Yo Luego Recapitulo todas las etiquetas Y os digo Nada Espero que os hayan gustado Nuestras compritas Voy a recoger toda esta leonera Y meterlo todo en su sitio Y nada Si os ha gustado Nos dais un like Y si queréis ver un poquito más Dadle a la campanita Y así os enteráis De cuando subimos vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!